¡Acciones que cambian el mundo! Tú no eres campeón, tú eres un campeón. Mi nombre es Suley Morosco. Soy madre comunitaria, de profesión, pues, porque ya hice el técnico en atención integral a primera infancia. Realizo mi actividad hace 13 años, trabajo con niños y con familias vulnerables de mi barrio. Esos niños cambian mi mundo de mil maneras. El trabajo con niños es maravilloso. Ayudar a mi comunidad, a esas personitas que van a ser unas personas muy importantes en un futuro. Me llena de satisfacción poder colocar ese granito de arena para que ellos sean niños en un futuro con armas para ser grandes personas. Este trabajo implica tener vocación, mucha vocación. Para ser madre comunitaria necesitamos tener paciencia, amor y humildad sobre todo. Dar lo que no tenemos, no mirar a quién se lo vamos a brindar, sino dar, sin interés, sin restricción, entregar todo el amor que tenemos a esas personitas. Cada día me preocupo por aprender más, para transmitir más. Aprovecho todas las capacitaciones que el Instituto Colombiano de Bienestar me brinda. Estoy siempre ahí, aprovechando esa capacitación, ese mensaje nuevo que nos traen, esa enseñanza, para yo poder tener armas, para poder enseñar aún más, no solo a los niños, como a las familias. Acciones que cambian el mundo.